Empezamos nuestro peinado con raya un poquito al lado y vamos a realizar dos particiones en cada lateral como veis van de la raya del centro a la altura de la oreja más o menos cinco dedos de ancho realizamos la misma partición al otro lado y ahora vamos con la parte de atrás vamos a coger el cabello y soltar un pequeño mechoncito justo en la parte de la nuca el resto del cabello lo vamos a sujetar con una pinza para que no nos moleste ahora lo que vamos a hacer es humedecer bien el cabello los mechoncitos que habíamos partido antes en esta ocasión solamente vamos a utilizar agua pero podéis utilizar un poquito de gel y lo vamos a pulir muy bien justo hacia detrás de la orejita de esta forma vamos a repetir el mismo proceso al otro lado vamos peinando y puliendo muy muy bien hacia detrás de la orejita y una vez lo tengamos todo bien pulidito seguimos peinando hacia detrás hasta llegar al mechoncito que habíamos dejado suelto en la nuca y vamos a unir los dos mechones de las particiones que hemos realizado al mechón de la nuca todo esto junto con una gomita de esta forma colocamos nuestra gomita y ahora soltamos el resto del cabello lo peinamos bien que no nos quede ningún nudo y nos quede todo bien suave y nos quedaría así ahora le añadimos una diademita rosa para darle ese toque barbie que buscábamos y listo y como veis este sería el resultado final de nuestro peinado barbie súper fácil de hacer y además queda súper bonito nos llevará más de tres minutos realizarlo espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal también podéis seguirnos en nuestras redes sociales os dejaré los links en la cajita de descripción y y y